que tal chavales ya estamos de regreso en este especial en donde me quito la máscara chavales ya hemos superado los 15 mil suscriptores de hecho ya tenemos casi 16 mil y bueno dijimos que iba a ocurrir algo especial cuando esto pasará y ha llegado el momento de quitarme la máscara chavales y listo chavales nos hemos quitado la máscara y nos hemos colocado la nueva chavales les presento la nueva máscara del español este que ya he mandado diseñar de hecho es muy parecida a la anterior y para verla mejor que se haga la luz y aquí la tenemos chavales esta es la nueva máscara que estarán viendo en el canal como pueden ver los materiales cambiaron un poco el diseño es muy parecido aunque es un poco más brillosa y por supuesto es profesional chavales aquí la tenemos se ve un poco mejor y por supuesto es más cómoda chavales la otra bueno ha quedado atrás como pueden ver es muy parecida pero esta chavales está de lujo aquí la tienen y bueno este vídeo era sólo para mostrar esta nueva máscara y por supuesto haremos un pequeño sorteo de 5 tarjetas google play cuando se completen los 100 comentarios recuerden sólo pueden poner un comentario y poner en qué vídeo se suscribieron al canal o en qué vídeo los pude ayudar a hacer algún desbloqueo o cualquier cosa así que comenten ponganlo aquí en la parte de abajo y pondré el sorteo en facebook bueno chavales esto es todo nos vemos en la próxima super nerd bueno chavales esto es todo nos vemos en la próxima super nerd